¡Aaah! ¡Sois tan malos que no podéis ni tirarme! ¡Hola! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Juguetes de Spiderman! Sí, vamos a ver juguetes de Spiderman. Vamos a enseñaros esta torre tan chula que viene montada aquí. Y fijaos en esta tela de araña verde para lanzar a Spiderman contra Venom. ¿Y esto qué es? Pues no sé, vamos a abrir que dice que levantemos y a ver si hay alguna sorpresita. Y aquí nos dice cómo funciona la gomita de tela de araña que hemos visto antes. Tenemos que tirar de aquí y así Spiderman choca contra Venom, así que vamos a cerrar. Y aquí en el lateral tenemos otras figuritas que no vienen incluidas en la caja para que las veáis. Y por detrás nos dice que podemos hacer tres cosas con esta torre. ¡Acapao malo! Lanzar a Spiderman a través de esta tela de araña y chocar con Venom aquí en esta parte de abajo y lanzarlo por detrás del edificio. ¡Mira una grúa! Sí, parece una grúa, pero esta parte no viene incluida con esta parte nuestra de aquí. Así que vamos a abrir ya la cajita. Dame la herramienta y vamos a romper por aquí. Levantamos la tapita y sacamos. Y mirad, aquí están todas las piezas. Vamos a colocar la cajita aquí en el centro y vamos a coger primero este papelito. ¿Y esto qué es? Son pegatinas. Muy bien, son pegatinas para pegar en la torre. Aquí tenemos las instrucciones de montaje. Y en esta bolsita ya tenemos muchas piezas. Así que vamos a abrir a ver qué hay dentro. Parece que está Spiderman ahí. Retiramos un poquito la caja. Esta pieza parece de la parte de arriba de la torre, ¿a que sí? Sí. Venga, coge tú otra cosita. Ja, ja, vas a coger a Spiderman. Mirad, aquí tenemos a Spiderman. Vamos a quitarle la bolsita. Y aquí tenemos al hombre araña. Mirad que puede mover los brazos y las piernas. Vamos a ver, ahí mueve el bracito. Y las piernas también. Las rodillas y los codos no los puede mover. Y esta mano está lista para lanzar una tela de araña. Por detrás tiene la araña de Spiderman. Y aquí delante también. Y como veis, la cabecita también se puede mover. Esto es una tubería. Un letrero con las letras de BC. Y a ver qué más queda por aquí. Esta parte es para atrapar a los malvados. Esta es la tela de araña para lanzar a Spiderman. Mirad que es elástica. Otra tela de araña para Spiderman también. Pero esta no es elástica. Ya veremos cómo funciona. Y todo esto son más parte del edificio que la montaremos después. Pues, dame otra cosita. Toma. Y esta es la parte central del edificio. Y fijaos cómo se abre por aquí, por el centro. Mirad. Y también tenemos un semáforo que no tiene luz. Una farola que tampoco. Esta es la parte de abajo del edificio con el símbolo del hombre araña aquí. Y esta pieza es para lanzar a quién. A Benon. Muy bien, es para lanzar a Benon. Y tenemos que pulsar aquí. Y mirad cómo se levanta. ¿Y quién nos falta? Benon. Muy bien, es Benon. Mirad, aquí lo tenemos. Fijaos qué dientes más amarillos tiene. Creo que nunca se ha lavado los dientes. Y la lengua es súper larga. Mirad. La cabecita se mueve. Los brazos también. Pero las piernas no se pueden mover. Aquí tenemos su espalda. ¿Y esto para qué es? Pues ahora después veremos para qué es este agujerito. Mira qué puños y qué brazos tan fuertes tiene. Yo creo que es más fuerte que Spiderman, ¿no? No, Spiderman es más fuerte. Sí, venga, tráelo a ver. Y aquí está nuestro Spiderman. Fijaos qué parece. No, qué parece no. Que es mucho más delgadito. Tiene los brazos más finitos. Y la espalda también es más pequeña. Pero el tamaño no importa porque Spiderman es mucho más fuerte. Y empezamos a montar. Primero ponemos esta pieza de abajo. Después ponemos la farola. Y el semáforo. Y ya tenemos la base montada. Mirad qué bien está quedando. Y seguimos con esta parte que es la que va a hacer que atraviese Beno el edificio. Ahora ponemos esta pieza grande azul. Comprobamos que funciona. Ahora esta pieza en este lateral. Y por el otro lado tenemos que colocar una igual. Y ya nos vamos arriba y tenemos que colocar estas dos plataformas. Y además dos telas de araña que cuelgan de ellas. Por aquí tenemos una y por aquí otra. Falta esta. Es verdad, falta esta plataforma que va aquí en la parte de abajo. Y ya si nos vamos arriba y ponemos esta parte. Aquí ponemos otra. Esta red para atrapar a los villanos. La enganchamos aquí arriba y en la parte de abajo. Y mirad cómo queda. En el otro lado va la tela de araña que va enganchada arriba y abajo para que se lance Spiderman por ella. Y aquí arriba ya solo nos falta el letrero que va ahí con las letras de BC. Que no sabemos qué significa. Si alguno lo sabéis dejadnos un comentario con el significado. Ahí está. Y por fin llegó la hora de montar la gomita para lanzar a Spiderman. Sí, vamos a montarla. Espera, espera, que te falta esto. Vaya, nos faltan estas cosas. Bueno, vamos a colocarlas. Se nos había olvidado. Vamos rápido, colocamos primero este cartelito por aquí. El otro que va al lado. Y la tubería. Y ahora sí vamos a poner la tela de araña lanzadora. Y enganchamos primero en este lado. Después en el otro. Y ahora probamos a ver si funciona. Venga, tírale. A ver. Perfecto. Y ya solo nos quedan las pegatinas para terminar. Así que vamos a empezar a colocarlas. Y empezamos por el semáforo. Y seguimos por los cartelitos de abajo. Que tenemos tres. Este es el último. Otra en la catapulta. Y ahora nos vamos arriba y colocamos estas dos verdes pequeñitas. Y ya solo nos faltan cuatro. La de Spiderman grande. Que es esta. Que está en la puerta. Otra de Venom igual de grande. Que va en la otra puerta. Prueba a ver si nos se han quedado pegaditas. Y abren bien. ¡Buah! Va estupendo. Por ahí se va a colar Venom. Y ya solo nos falta poner los nombres de Spiderman y Venom en los laterales. Y ya lo tenemos listo. Papá, te falta esta. Vaya, como estoy hoy. No me he dado cuenta. Venga, dámela. Fijaos que pone Times Square. A ver si alguien sabe en qué sitio está esto. Es un sitio muy famoso. Por favor, dejarnos un comentario si lo sabéis. Y fijaos que ahí queda la pegatina. Y por fin lo tenemos listo. Y ahora vamos a probar las tres cositas que hace. La primera es el choque contra Venom. Para ello tenemos que bajar esta catapulta. Ahora dame a Venom. Y este agujerito que tenía aquí atrás es para engancharlo aquí. Lo colocamos ahí. Tenemos que apretar fuerte. Y ahora vamos a colocar a Spiderman en esta tela de araña. Y tenemos que tirar fuerte. Y ya veréis como es bastante, bastante difícil que Venom atraviese el edificio. Ya está. Venga, tira. ¡Fallaste! ¿Otra vez? A la verdad. Tampoco. Tienes que tirar. Voy a colocar otra vez a Venom. Tienes que tirar más fuerte. ¿Veis como es difícil y hay que pillarle el truco? Voy a tirar yo porque Máximo ya estáis viendo que no le ha cogido el truquillo todavía. Así que allá voy. Vaya, y aunque sí he levantado la catapulta. Fijaos que no ha caído por detrás. Tampoco te ha salido. Es verdad, tampoco me ha salido. Así que vamos a intentar hacerlo otra vez. Y después probamos las otras dos cositas. Vamos a colocar primero esta tela de araña. Bajamos la catapulta otra vez. ¡Oh! Sois tan malos que no podéis ni tirarme. ¡Calla! Venga, Máximo. Ya tenemos que tirarlo, ¿eh? Se está riendo de nosotros un montón. Venga, allá voy. ¡Toma! ¡Sí! Esta vez nos ha salido. Mirad dónde está Venom. Ahora no te ríes, ¿eh, Venom? ¡No te ríes ahora! Ahora vamos a probar esta tela de araña. Ya habéis visto que la catapulta a veces funciona y a veces no hay que cogerle el truco. Fijaos que Spiderman tiene en la mano la forma de esta tela de araña para que se pueda coger. Y ahora lo enganchamos aquí. Y si lo subimos a la parte de arriba, fijaos que baja muy despacio. Se queda ahí enganchado, por lo que esto está más bien para balancearlo y jugar así. Y ya solo nos queda esta parte de aquí que es para atrapar villanos. Vamos a ver si ahí cabe Venom. Va a estar un poco estrechito, pero yo creo que sí. Vamos a meterlo. Y aquí está atrapado. Y fijaos que queda bien sujeto y Spiderman podemos engancharlo aquí de esta manera o así también. Pero su lugar favorito es este. Y ahora déjanos un comentario y dinos qué torre te ha gustado más. Si esta o la otra que abrimos aquí en el canal. Y saludos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!